Ha habido un avance muy significativo, hay un 70% de lo que es el espigón ya en materia constructiva y todo el tema de la obra en sí tiene un 33% a la fecha, es lo que hemos podido conocer el día de hoy. Sin embargo, hay algunas variantes, como por ejemplo el acceso peatonal por la parte baja para conectar el malecón con el puerto que no está dentro del contrato y que tiene que ir como parte de un complementario. Luego, también el acceso como tal, que fue materia y que debe ser materia de una expropiación que también está dentro de la negociación para el complementario. Pero asimismo, las dimensiones de la obra civil para que funcione el comercio de pescado, las desvisceradoras y por supuesto el área alimenticia resulta que es muy pequeña. Por lo tanto, estamos en esta socialización y vamos a hacer una mesa de trabajo con el SECOD en donde formalmente, de manera muy ejecutiva, le vamos a solicitar que dentro del complementario se puedan mejorar la parte constructiva de la parte civil para que puedan funcionar todo el área del comercio, el área alimenticia y el área de desviscerado. ¿Mejorar significa ampliar? Un poco ampliar, ¿no? Recuerde que una obra, cualquier obra, puede tener un complementario, pero ese complementario no puede sobrepasar el 35% del costo total de la obra. Esta obra cuesta 13 millones 65 mil dólares. Es decir, que no puede ser más allá un complementario de 4 millones de dólares aproximadamente. ¿No? Entonces, por supuesto, exactamente. Entonces, en ese sentido, es el pedido nuestro porque el municipio, el alcalde, los concejales, tenemos que interpretar el pedido de la comunidad y la comunidad pesquera, eso es lo que nos está solicitando. La versión del vicealcalde del Cantón, Puerto López, licenciado Cínervan Miranda. Con esto, compañeros, pasamos a ustedes del estudio con imágenes de don Silvio Mero, informado para ustedes, Tony Quijillo. Gracias.